Bueno, cuando queráis, por favor, vamos a dar inicio al turno de presentación de las comunicaciones presentadas en la mesa. Antes que nada, tengo que excusar la presencia de dos compañeros que iban a exponer sus comunicaciones y que por motivos diversos no pueden estar aquí, que son Pilar Acosta, que estuvo con nosotros anoche en el Alcázar en la presentación y, por un accidente leve, no se encuentra en condiciones de venir. Y José Luis Azcárate, que es el que cerraba el turno de participaciones, que tampoco es excusa de su asistencia, tampoco puede venir. Con lo cual, se queda reducido el tema a tres comunicaciones. En primer lugar, doy paso a Maribel Vila González, que va a exponer su comunicación en el Archivo Municipal de Málaga de los Reyes Católicos a Administración Electrónica. Maribel, gracias por tu presencia, tu comunicación y tienes la palabra.